Hola, gracias por acompañarme. Hoy les contamos sobre el asedio hacia exreos políticos y manifestantes opositores, reacciones tras el anuncio de reformas electorales por parte del régimen de Ortega y la celebración de sandinistas tras 13 años de Ortega en el poder. El exreo político Bayron Estrada denunció el asedio de grupos civiles afines al gobierno este fin de semana en León. Estrada, su familia y organismos de derechos humanos denunciaron que fueron 12 horas en que simpatizantes del actual régimen permanecieron afuera de la casa de la familia del exreo político, armados con machetes, tubos y palos de madera, insultando, pateando portones y rondando en motocicletas. No es la primera vez que Estrada denuncia este tipo de hostigamiento. El joven es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alertó en sus redes sobre el hecho. Estrada tampoco es el único excarcelado político que sufre la intimidación de parte de grupos afines a Ortega y Murillo. Diría que las turbas orteguistas están bastante resentidas con el hecho de que, a pesar de todo lo que se vive en nuestra contra, pues igual nos sacan. Y creo que también es un mensaje claro de que aunque estamos aquí afuera, ya no estamos en la cárcel, no estamos ni libres, ni estamos seguros. Otro caso es el del exreo político Ricardo Baltodano, a quien la CIDH decidió ampliar medidas cautelares ante la constante vigilancia policial y el asedio de simpatizantes del gobierno hacia el opositor. Juana Reyes, agredida en diciembre pasado durante una manifestación expresa opositora, también denunció acoso. Y la policía pasa mucho y se detiene al frente, se ve motorizado en, ¿cómo le quiero decir?, en camionetas. El cardenal Leopoldo Brenes abogó por reformas electorales consultadas por todos los sectores. Pero ojalá pues se haga una consulta general de hasta los hombres de a pie, yo pienso que a veces la gente sencilla con su manera de hablar tendrá algo que sirve. El líder religioso fue consultado tras declaraciones de diputados fieles al régimen en la Asamblea Nacional la semana pasada. Los diputados andinistas dijeron que no discutirán las reformas con los opositores, sino únicamente con los partidos que se mantienen en la Asamblea Nacional. Partidos como Ciudadanos por la Libertad también reaccionó al anuncio. Es que una reforma bilateral del gobierno con los partidos aliados de ellos no sería la reforma que el pueblo quiere, por lo tanto los votantes no van a salir. Sandinistas celebraron este fin de semana 13 años con Ortega en el poder. Cientos de simpatizantes marcharon este sábado por algunas de las principales calles de Managua con el lema Caminata por la Paz, Cantos de Vida y Esperanza, Adelante Pueblo Presidente 2020, Patria, Paz y Porvenir. También portaron carteles con la frase Ya dejen de joder, que a finales de 2019 pronunció la vicepresidenta Rosario Murillo para que cesaran las protestas en contra del gobierno. Desde septiembre de 2018, el régimen Ortega Murillo ha prohibido las manifestaciones ciudadanas, excepto aquellas a su favor. La celebración de las personas afines a Ortega por su permanencia en el poder durante 13 años consecutivos llega cuando el país se encuentra inmerso en una crisis sociopolítica y económica, tras la rebelión cívica de abril de 2018, cuando la ciudadanía salió masivamente a las calles pidiendo la salida del régimen, el cual reaccionó con una brutal represión ejecutada por la policía y paramilitares, que dejó al menos 328 muertos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, disfrute del más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, muñecos de año viejo, duelos y bodas. Este ha sido el reporte de las noticias, gracias por haberme acompañado, nos vemos. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.